que tal amigos de cmm informativo muy buenas noches nos encontramos en la ciudad de pinotepa nacional la noche de hoy lunes pues en estos momentos está llevando a cabo una manifestación por parte de taxistas de esta ciudad quienes se encuentran en las afueras del juzgado de control pidiendo justicia por uno de sus compañeros que fue hace unos días secuestrado y asesinado ya que los presuntos responsables se encuentran ahorita en estos momentos en audiencia en este juzgado los taxistas de la ciudad mantienen un bloqueo una manifestación afuera de lo que son las instalaciones del juzgado de control en el interior de estas oficinas se encuentran los detenidos se manifiestan los taxistas tienen justicia por este asesinato que fue perpetrado en contra de uno de sus compañeros hace unos días como podemos recordar el taxista fue privado de su libertad y posteriormente fue privado de la vida era taxista de la ciudad de pinotepa en estos momentos pues están manifestando trabajadores del volante quienes piden justicia aquí a las afueras de lo que es el juzgado de control en la ciudad de pinotepa nacional esta es la información que se está generando en estos momentos aquí en la ciudad de pinotepa nacional por parte de taxistas quienes mantienen un bloqueo de los seis sitios que conforman los seis sitios en la ciudad de pinotepa están manifestando en las puertas de lo que es el juzgado de control para pedir justicia por su compañero quien fue privado de la libertad y asesinado hace unos días hay dos detenidos donde ahí únicamente se le pide a las autoridades y al gobierno que se haga justicia porque los señores este cuando se negoció para el rescate ellos pidieron que no y no interviniera la autoridad la familia cumplió se entregó el rescate lo que no cumplieron fueron ellos la familia y como sitio nosotros también nos acatamos a lo que decía la familia la familia nunca quiso meter la ley porque porque querían a su hijo con vida entonces los señores secuestradores de suelo que pidieron de parte de del fallecido se cumplió lo que no cumplieron fueron ellos porque cobraron rescate otro segundo rescate entonces ya estaba muerto ya lo habían asesinado aquí lo que más nos nos duele y nos pega a los transportistas que al muchacho chofer lo asesinaron vilmente porque él no tenía problemas con nadie desconozco 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 la causa por qué lo asesinaron porque supuestamente si le que se querían dinero el dinero la familia se lo dio ahorita no yo quienes intervinieron tienen todos los elementos todo al todo que ellos son como lo hicieron cuando lo detuvieron ellos mismos fueron y lo llevaron a donde 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 tenían el muerto en el monte tapado con ramas entonces este únicamente le pedimos a la autoridad competente que está llevando el caso que no haga caso omiso que no que no pida más elementos que no le de tanta vuelta al asunto porque nosotros como tramposistas siempre le hemos apostado a al diálogo respetando las leyes y todo y no se vale que las autoridades desde desde el gobierno hasta hasta el más abajo estén a favor de la delincuencia nosotros somos los que los que le damos vida y traslado a la gente de pinotepa porque el gobierno nos trata de esa manera por eso esta pedimos no nos vamos a quitar de aquí si se puede nos vamos aquí nos va a amanecer pero de aquí derecho queremos a que es se proceda con esas personas porque están todas las evidencias que ellos fueron también responsabilizamos ya no a los delincuentes a las autoridades de lo que nos pueda pasar a nosotros porque no están poniendo orden no hay gobierno que ponga orden y queremos ahorita que de aquí se haga lo que tenga que hacer por la vía legal que por ese lado estamos pidiendo justicia la otra también pedimos que no creo que ellos no hayan dicho quienes otros fueron los que participaron en el secuestro y el asesinato ellos saben y que también las autoridades que den seguimiento a las detenciones de los demás como les digo el gobierno va a ser el culpable y ha sido el culpable de todo lo que está pasando por no poner orden por no haber autoridad gracias me llamo hermilo lópez vásquez presidente del sitio estrellas blanca le pedimos a la autoridad de competente que se haga justicia no es posible que una persona una persona joven haya perdido la vida en manos de delincuentes una persona que ha estado luchando para llevar pan de cada día su casa y una persona desalmada le haya quitado la vida y no es justo para nosotros entonces le pedimos a la autoridad que intervenga que hay injusticia porque hace unas cuantas horas nos dimos cuenta de que simplemente le va a dar carpetazo pues y no se vale no nosotros le pedimos que le apliquen todo el peso de la ley a esa persona porque porque tiene familia a quien mantener el muchacho que hoy en día está está sepultado entonces le pedimos a la autoridad que intervenga simplemente justicia señores gracias justicia justicia nos encontramos hoy aquí en pinotepa nacional diferentes permisionarios de diferentes modalidades para exigir a la máxima autoridad del estado al gobernador alejandro murad que ya es tiempo que se aplique la ley en esta región de la costa hoy nos han quitado a otro compañero más a un compañero chofer que fue privado de su libertad y posteriormente privado de la vida hoy sabemos que se está llevando a cabo una audiencia y exigimos al tribunal superior que no desista que se aplique la ley como debe ser nos han quitado a compañeros y han secuestrado a otros compañeros que gracias a dios todavía están con nosotros por lo cual pedimos justicia y no nos vamos a quitar de aquí hasta que no se cumpla justicia 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 hacemos responsable al gobernador no se le dice nada señores buenas noches estamos frente al juzgado mixto de primera instancia de juicios orales en la cual se está llevando una audiencia con los confesos, porque son confesos, ya confesaron que ellos fueron quienes secuestraron y asesinaron a nuestro compañero. No es posible que siendo confesos todavía tengan el privilegio de salir libres. Entonces, rumores llegaron a nuestros oídos de que es posible que hoy, terminando la audiencia, puedan quedar libres estos sujetos cobardes que arteriamente le quitaron la vida a un compañero. No es posible que el gobierno del Estado todo el tiempo esté siendo sordo, ciego, que no vea todo lo que está pasando en la costa, porque el transporte ha sido acribillado, ha sido vandalizado, y el gobernador del Estado aún no se da cuenta qué pasa en Pinotepa Nacional Oaxaca. No vamos a movernos de aquí, señores. Aquí vamos a mantenernos hasta que los criminales salgan derecho a la cárcel, porque no es posible que siendo confesos todavía tengan el privilegio o la garantía de andar por las calles para que el día de mañana, una vez más, secuestren o acribillen a un compañero más. Desde este lugar, con respeto, pero con voz firme, le pedimos al gobierno del Estado que vea a Pinotepa Nacional, que vea los crímenes que han pasado en Pinotepa. Este es uno de muchos crímenes que han pasado en Pinotepa por la delincuencia que se ha desatado y que el gobierno del Estado no ha querido poner un dedo, no ha querido poner orden. No le cuesta nada aplicar la ley, porque para eso los oaxaqueños lo nombramos, para poner orden y que se aplique la ley tal como lo reza la Constitución Política. Buenas noches, señores. Mi amigo, pues estas son las palabras del compañero taxista que se encuentra en estos momentos manifestándose en las puertas de lo que es el juzgado mixto en la ciudad de Pinotepa Nacional, quienes mantienen una manifestación para pedir justicia por el asesinato de uno de sus compañeros, quien fue asesinado y privado de la vida. Buenas noches, señores. Pedirle de igual manera al gobierno del Estado, al maestro Alejandro Muradinojosa, que nos regrese a ver aquí en la costa de Oaxaca. Aquí en la ciudad de Pinotepa nos han hecho lo que han querido los delincuentes. Las autoridades se han vendido, las autoridades que obtienen el puesto, como aquí en este lugar que estamos presentes, y están casi dándole libertad a personas que ya están confesas, como lo dijo anteriormente mi compañero, que ya aceptaron que gracias a su confesión que hicieron, se encontró el cuerpo del compañero hoy sepultado. Si no hubiera sido por ellos, el día que confesaron, no lo hubiéramos encontrado, porque hubiéramos seguido buscando por todos lados, que hubiera sido comido por los sopilotes, o qué sé yo, o los animales, y no es posible que las personas que son representantes del gobierno quieran liberar a esta persona. Sí le pido, señor gobernador, que ponga mucho ojo en Pinotepa. Gracias. ¡Justicia! 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 Buenas noches. Por el motivo que nos encontramos aquí, los compañeros transportistas, le pedimos al señor gobernador y a la autoridad competente que haga su trabajo, que aplique el peso de la ley a los compañeros que están allá adentro, porque vemos que le quiere dar el carpetazo. Y no se vale que hayan quitado la vida al chofer, al compañero nuestro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Quiero decirles al señor gobernador que no es el primer crimen que se comete en Pinotepa Nacional. Son muchos crímenes que se han cometido. Han sido muchos los compañeros que han sido secuestrados y que el gobierno no ha puesto ni un dedo en el renglón para la detención, para llevar a cabo la justicia ante estos compañeros que han sido privados de la libertad. Señor gobernador, votamos por usted y lo llevamos al triunfo porque nos dijo que iba a estar con el transporte organizado. Y es mentira porque hasta la fecha no ha vuelto a ver a los transportistas en Pinotepa Nacional. Hoy le pedimos estrictamente que voltee a ver a Pinotepa y que a estos compañeros, a esta gente que privaron de la libertad, a nuestros choferes, que sean castigados de acuerdo al peso de la ley. Ya decían los compañeros, después de que le entregaron dinero, después de que recibieron el rescate y aún así lo privaron de la libertad y de la vida. No es posible que haya dejado a sus hijos en la orfandad por la culpa de estos señores que están aquí adentro, según están confesándose nuevamente y que posteriormente le quieren dar la libertad. No es posible. ¿Para qué entonces tenemos la autoridad? ¿Para qué? ¿Para qué cargan esas armas en las manos si no van a aplicar la ley? No es posible que estén nombrados como autoridad y que los delincuentes se pasen enfrente de ustedes. No es posible, señores autoridades. Le pedimos al gobierno del Estado y a las autoridades competentes que apliquen la ley. Que apliquen la ley porque queremos justicia. ¡Justicia, compañeros! ¡Justicia, compañeros! ¡Justicia, justicia, justicia, justicia! Bien, pues estas son las palabras de los taxistas que en estos momentos se están manifestando aquí en las puertas del juzgado de control de la ciudad de Pionotepa Nacional. Pues esta es la información que se está generando en estos momentos en esta ciudad de la costa. Muy buenas noches, amigos de CM Informativo. Pues estaremos aquí informándoles de lo que acontece en las siguientes horas. Gracias. Gracias. Gracias.